Hola que tal amigos, este video es uno de una secuencia de filmaciones que les presentaré continuamente y pues a donde nos dirigimos, en esta ocasión visitaremos la cañada de los 11 pueblos en Michoacán y específicamente visitaremos un paraíso escondido, la verdad un hermoso lugar donde se encuentra un manantial un hermoso manantial ubicado en el pueblo de Tanaquillo Michoacán, este manantial se encuentra en un parque en el centro del pueblito y pues tiene el nombre de La Toma, bueno ya no les explico más, esta es la pequeña introducción nada más que les dejo disfruten del video y espero que les guste bastante miren lo hermoso que es el agua esto está aquí en Michoacán, Tanaquillo Michoacán es un ojo de agua abundante, hermoso, agua potable y cristalina miren como corre, aquí nace y corre por el pueblo y se une al río es hermosísimo litros y litros de agua corriendo vamos a verle dando por aquí a ver como se ve el ojo de agua como ves pepe? como ves pepe moza? si? si? no? a ver cómo ves chinga bar가요 bar가요 缀 bar가요 mi bar bar가요 br barasaki bar no? bra bar 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 que ya viene de recorrido acá, acá hay una fila. Este como que dice es el estanque que está para que la gente pueda funcionar, ¿verdad? Sí, es que pueden funcionar. Ahí vamos que se acaba de hacer los cimientos, y ahí nos comenzamos a salir. Y bueno, nosotros la lozamos. Mira, ya hemos visto los cazones. Es que a mi cuadro es más grande y más frondoso, pero está muy bonito, mira qué bonita raíz. Este es más como riachuelo, como halladito, y aquí es un lago. Mira, no le han dado mantenimiento, porque todo esto regularmente está cortado. Y allá es una cancha, una producción de cancha de fútbol, aquel lado abierto. Está un poquito descuidado acá el parque, pero... Sí, como no es temporada alta. Ajá. En temporada alta, pues igual aquí vamos a hacer el recorrido. El arroyo, aquí se juntan dos... dos nacimientos de agua, ¿verdad? Este es el de allá. No. Digo que este ya es un recorrido que viene de abajo. ¿Qué? 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 Ay, mira. ¿Qué? 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 Perrito. ¿Y los patitos? Mira. ¿Qué? 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 Déjame... Uy, qué hermoso. ...el agua ahí. La trampa, la pestaña de ahí. ¿Qué? 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 Qué hermoso. ¿Qué? 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 Esto es el camino. Y este... Y aquí por un lado el río. ¿El río dónde es? Viene aquí, un poquito arriba Nomás ahorita ya tiene basura Sí, hay muchos ¿Es el río de dónde viene? Es el duero Este nace aquí arriba, en Carapa Pero se va alimentando No, y aparte Esta agua Esta agua lo alimenta, ¿verdad? La de aquí Mira todas las Los insectos volando ahí No, es de los altos Es de Semillas de los altos Es volando Es blanquito Es una esponjilla Son semillas de los altos Ajá Cuando pasan las lluvias Aquí se llena de gente De todas maneras, ¿verdad? Pues casi no Yo tengo años que no vengo Ajá Yo tengo muchos años que no vengo aquí Hay un caminito hacia adentro Quiero hacer que todavía va Acaba el río Y allá va lo que nace Y aquí tomamos agua nosotros Esta agua es la que se usa potablemente para Tanaquillo Está allá adentro Desde aquí viene naciendo el agua El nacimiento está justo ahí donde está la casita Es el nacimiento del agua Ajá Y este es No, pues son muy chulitos por segundo Este es uno de los nacimientos más Métridos de la región Yo creo, ¿verdad? Me acuerdo que de aquí se quiere colgar Este le da tanquillo y a varios Yo creo agua Yo no sé a quién El cabrón se le quería plantar Estas palmeras Que no son las que corresponden aquí Ajá, sí Alguien planta las palmeras No me dijiste que en el de mí Si no nos voy a pedir la vida Para pasarme Ajá No, está muy bien así ¿Sí? Ya logramos En plena época Hay lluvias Ayer lluvio bastante Y está imposible casi el acceso Pero ya estábamos aquí Y tenemos que explorarlo ¿Tú vas a nadar? Aquí tenemos muchos movimientos Ajá Aquí más que más se vean Pues están muy hondos Sí Aquí hay varias ¿Todo el tiempo está saliendo el agua aquí? Mira, este es un fresno Aquel es un agüeguete Este es un agüeguete, mira Son de los que hay en cambio ¿Qué fondo es este el agüeguete? Son de los que hay en cambio Sabino se llama Y ahí abajo tenemos otro venero Y es del que nos abastecemos nosotros Y todos los demás Pues se va el agua Se va juntando Ya no podemos Este Detener el agua Desde aquí está potido Desde aquí Bueno Están las tuberías Para el agua potable Del pueblo Está muy abajo Sí O sea, está bien Protegido ¿Cómo servimos el agua? Estos son fresnos Mira Estos son fresnos Ajá Aquí tenemos La acción natural Fresno y sauce Las demás Ya se me está ahí Todavía está hermoso aquí Este Y acá viene el río Aquí viene el río ¿Por qué me parece el río? Para evitar que la más Se me está bien Ajá ¿Qué me entiendes? Sí ¿Aquí también te gusta ver? Y esa piedrita La recolectamos Para enterrar las calles antes Es la piedra de río ¿Verdad? Es la piedra de río Ajá Hasta toda la malla Esta Esta piedra del pueblo De nosotros Ajá Ahí para allá Es de otro pueblo Oh, de Se llama Uren De Uren De este lado Pero fíjese Que toda la basura Que llega a arrastrar el río Ahí está Es que los pueblos de arriba No tienen manantiales Ajá El último pueblo Quiere manantial Para nosotros Y los demás Son bien sucios Se avientan toda la basura Ajá Y por eso Nosotros nos encabronamos Porque toda la basura Viene para acá Sí Es simplemente Aquí hay un brote de agua En este árbol Este es un fresno En el fresno Abajo del fresno Sí De ahí nace el agua Viene un brote de agua Hay mucho Es como viene La agua busca su calce Incluso aquí en ese río Ajá Como vemos Cien metros Sí Pudieramos ir Pero está muy feo Mira A cien metros Dentro del río Hay un venero Si el agua siempre está sucia Y la que brota ahí Está transparente Hay un venero Dentro del río Pues sí Pues simplemente está de aquí Transparente Sí Muy bonito Ahí va Ahí la agüita Ahorita si la ves un poquito Este ¿Cómo te diré? Si la ves un poquito sucia Ajá Porque es la que le siente Pues la de la lluvia Ajá Ajá Aquí va Aquí está un poquito más alto Por eso no está En lo que ves que se ha inundado Es por la lluvia Toda esta agua La que está nace y nace Aquí va corriendo Con esa corriente De hecho Ahí le pusieron Algunas presitas Para que se Yo le Yo le junciaría Sí Aquí a la comunidad Hiciéramos un depósito enorme Aquí Ah Y le pudiéramos dar agua Aquí también Aquí nace Aquí también ahí no Sí Aquí también hay un depósito Sí Todos los huevos que ves que hay Son venenos Ajá Aquí se ve bien Aquí se ve bien Aquí está el agua Moviéndote la arena Mira Muérenos como lo dices Esos son los ojos de agua Ah, ahí se ve Mira Mira qué bonito se ve Acércate ahí Agárrate si quieres No, si alcanzo No, no está tan No se vayas a Eso le llamamos Ojos de agua Ajá Mira así como Están haciendo el agua Ahí se ve Como está brotando Ajá Hay muchos aquí Donde quiera Y sí Como se ve En la La pequeña arena Como la El agua está brotando Que está brotando Desde abajo Y así Nace el agua Y Le acomodamos al día Ajá Se agranda más Ahí bricó una rana La miraste Sí Y se saltó una rana ¿Sí la miraste? No la vi Se fue ya Nadeó rápido yo creo Porque no la alcancé a ver Nada más escuché Se quedan abajo En donde caen Ahí se paran Se llenan De hecho De hecho ahí Ahí empezó a moverse Mal la arena Ahí se ve Como se mueve la arena Donde está haciendo el agua A ver Busca la rana Ahí está la rana Enseguro Está donde cayó Ahí no se mueven Nos agarramos Nos agarramos Si no alcanza Pues Qué bonita la naturaleza De todas maneras Esta comunidad Está bendecida Con el agua Todo el día Y sí Aquí Hay en Carapan El día Hay en Carapan Para otra vez que vengas Te llevo Pueden llegar El carro Hasta ahí Ajá Está churro también Si quieres Ahorita vamos De aquí nos vamos a ir Hasta Carapan Aquí lo más De donde yo trabajo Ahí está otro Se llama Cuineo Está este Está el de Chichota Y luego Donde tengo el terreno Son los cuatro lugares El agua es bien Transparente El día Está por donde La creciente Sí No aparte Llovió ayer Yo pienso que Influye mucho Pero qué bonita Qué bonito se pone Qué bonito se ve Cómo están cayendo Las hojas De los árboles Y toda esa Espumilla Que ves Sí Es parte De la semilla Del sal Ajá Las mariposas Volando Entre todo Qué bonito Fíjense que De todas maneras Todo el parque Ahí se ve Todo aquí En lo general Y está Un montón De árboles Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está inundado ¿Verdad? Sí Si quieres asomar Que ahí Al desvallado A ver Vamos 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 a dejar Este mismo Un gatito A ver 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 Si Aquí ya empieza Ya está inundado Aquí hay que haber Brotes de agua Aunque sea Sí Sí Está hermoso Este Este Un agobuete pequeño Ahí va A ver Bueno El nombre es Sabino Ajá Y mira aquí Hay agua Ahí viene la corriente ¿Devienes de allá Donde nace? ¿Desde dónde nace? Y en todo el recorrido Está muy bien Debobertes Y pedernos Sí Porque metieron Mucho árbol Que no es Que no va Metimos Ese mira Y ese cabrón Es una plaga Ajá Es una plaga No corresponde No corresponde A la región Son consumidores De agua Ajá Y estos son Generadores Generadores de agua Ya ves Como nace Abajo de los aguas Sí Como que ellos Buscan La raíz Buscan el nacimiento Ajá Y lo Le abren camino Sí Es parte de la naturaleza Pues lo inteligente Que es la naturaleza Puede decirlo Y como el aguacate Esos son consumidores Pero si hay cabecales Cienzos de Decenas de miles De litros de agua Para que sean un aguacate Y ahí el aguacate Y aquí hay muchos Y como la palmera Y todas esas plantas Aquí son huertas de guayabas Ajá Aquí se nos da de todo Ajá Y yo no sé de aquí Pero Sí estoy agradecido De haber llegado a su pueblo Porque aquí no se ve También este es un tejococo Sí Yo no veo nada A ver aquí ¿Alguien sembró el tejococo? Alguien lo puso Ajá Yo mismo vine a sembrar Mis sabros Sí Yo sembré Cedro Ajá Y el cedro es una plaga Sí Mira esto es lo que ocupamos aquí Agüehuete Esto es el agüehuete Trenos Eso es lo que ocupamos De lo contrario Vamos a Vamos a tenerla como El lago de Pascua Creo que está Sí Aquí está Acá peligrosa Por la misma naturaleza De todas maneras Sí Pues es que la naturaleza misma Se protege Ya que no la Ya Ya que la dañamos tanto Este Ella misma hace crecer Que no es el acceso fácil Y está más bonito Así créame Que fue mejor grabar así Porque Está natural Como aquí Mira este Viene de ahí Mira Sí Este no es la área La toma principal Sino que viene siendo La Bueno El 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 Es tanta la lluvia Que está Habiendo Que No tienen chance De dar la limpiada Para que la gente Igual si viniera Estuviera pues lleno De lodo Tenemos un tractor Es un chiquito Sí Pero yo pienso que La presencia No les pagó Lo que sí Tienen que ser La presencia Es arreglar Estos comedores Comunitarios Que están Pues está hermoso Ya Ya nos despedimos De este hermoso lugar Oiga Hay alguien que está bañando Sí Acá Está bañando En el En el ¿Cómo se llama? Ahí se ve Como está brotando agua Otra Otro nacimiento Aquí cerca De donde se bañan Este Sigue brotando agua Y también hay gente Que está aquí Convivencia Ya para que Están más cuidados Los comedores La gente Está conviviendo Ya acá está Las niñas Están disfrutando Están disfrutando Este estanque Lo crearon Para que puedan Disfrutar De un baño Ahorita está Un poco turbio El agua Por Por la lluvia Pero realmente Cristalina Y bueno Nos despedimos De aquí Este es un hermoso Lugar en Michoacán Tanaquillo Michoacán Este Esperamos Les haya gustado Este video Y Y lo hayan disfrutado Adiós Chau